Hola, muy buen y genial día. Somos Mariela, Mora y Julio de Sintiendo Rutas. Es nuestro sueño. Presentamos este nuevo vídeo, esperando que lo disfrutes. No te olvides de suscribirte y darle like, que es la manera que nos ayudará. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a reinar! ¡Vamos! Y Mora, que es la que nos guía en este camino. ¿A dónde está el camino? ¡A este camino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, reina! ¡Vamos! 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 Es fantásticamente maravilloso Acá era un tremendo salto porque se ve la espuma del agua Miren lo que es el color Miren lo que es el color Wow Ahora Que loco el sol no? Acá donde va el sol Ah no de arriba porque es más ancho Pero los árboles que buscan el sol casi tapan todo Wow Paren A dónde vas? Vení acá ¿Vale? 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 No hay palabras. No hay palabras. Escuchar el sonido, el combustible de agua, el agua, el agua. Vamos a mover. Este es arriba. No hay nada. Agua, super transparente. Es el final. ¡Guau! ¡Vamos, muera! ¡Vamos! ¡Vamos! Volvimos al sentido. No podíamos no parar en ese lugar. A ver si se ve. Un gran telaraña. En el sendero de la Laguna Corazón, hay lugares que hace falta drone, pero no tenemos. Hacía falta un verdadero drone. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gigante! ¡Qué árbol más gigante! ¡Grandote, no? Al salto del fumo vamos a mirar ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! ¡No, vamos por la ruta! ¡Haciendo eso! ¡Vamos a caminar! ¡Hoy dormimos teniendo la siesta! ¡Vamos! La cuestión es que me estoy empezando, hoy ya me desperté, ¿a qué hora la díamor? O no hay media, o diez y media, no hay media, eso no existía en mi vida, no hay media y después, a ver que hay que desayunar y todo, se hicieron las 11, seguimos tocando algo de la camioneta, estoy teniendo un problemita con el arranque, en algún momento sé que lo vamos a arreglar, vamos a chingirla acá. Confira, cintura, resistente, más allá de la mineral, por prioridad de cada cual, es donde me meto un tipo de seres vivos, basadas, tejen con fibra, modelan, con limo, misiélago, sus nidos de variable, con propiedad, similares a los de cierta especie de peces, igualtráceos. Ahora, ahora, vamos, 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 ¡veee! ¡Vamos! 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 Yo no me animaría a hacer acá ningún tipo de pobres pero bueno, hay gente que me gusta se tiran, están locos van en los calles agua limpia de verdad, dice el color ¿no hermosaste vos? antes de ir a dar un pasito por el lago estamos pasando acá por la ¿cómo se llama esto? la pasarela en el muelle se han dejado la luz prendida estoy llegando el muelle con la reina hola reina con la reina solo ella es la reina se pone celosa oye que te pone celosa mira aquí estamos frente al lago pirihueco hay un astillero porque esto vendría a ser lo que es el puerto ahora vamos a dejar la muelle tenemos una calcón y la ponemos ahí vamos a dejarlo esto aquí pasamos este es un astillero donde están construyendo una bailando si unas arcazas esto van a estar en el puerto de Guaum seguramente ¿está rico? no sé ¿la contra? si porque se llama Guaum así que voy a ir al puerto de Guaum un poquito chiquito en el puerto de Guaum aquí estamos trabajando en una época de temporada dicen que a partir de enero vienen a partir de aquí en la ciudad vamos caminando un poco por el centro este es el astillero con la barcalla la barcalla Guaum según hemos estado viendo en el mapa esto van a estar en un puerto que está ahí en Guaum y a su vez también hay una ruta o sea ahí ya está donde se hace urbana y todo eso y 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 Se veían faltas fritas, acá es la bajada, acá llegan las palcazas, y así hace el intercambio. Este es como la terminal, y aquí. A volver al lado, me dijeron que había un caminito. Suelen calorías por ahí. Bueno, esto es donde hace la parte excéntrica, de aquí. Pirihuenco. Se veían más. Se veían más. Se veían más. Aquí está, la distaídia del mar, armada chilena. Ah… Prevenido a matar basula. Y el camino se le tiró al lago. Ah… Prevenido a inventar basula, por acá… y para allá recinto privado, pero por acá tiene todo privado, prácticamente no cuesta mucho encontrar los senderos, no hemos podido encontrar la oficina de turismo acá, solo un chico que nos vio, y nos dijo que podríamos costear todavía el lago, pero como ven, la playa es privada. Allá están los del bote o no? Cuarto fui, un lugar lindo, sé que será, pero no, acá no es privado, el privado es ahí adentro. Es como que la playa no puede ser privada, pero lo demás sí es privado. Allá están los de la canoa, y allí hay unos chicos bañándose. La verdad que es un lugar lindo, pero muy deshabitado, o habitado por muy poca gente. Turismo, estamos 15 de diciembre del 2023, muy poca gente, o sea que privados de ahí para allá. Nosotros acá podemos hablar, ahí ya no. No por el caminito. No, pero estamos en la línea, no pasa nada. Así que la playa realmente es re linda, el agua la toqué, no es tan fría como los otros lugares, pero como no hace calor suficiente, no da para bañarse, ahora está muy lindo, pero si está, por ejemplo, acá que estamos, entre medio de estas plantas que no corre viento, pero en cuanto pica el viento, wow, arde el frío. Y la arena es rara, no es amarilla. Allá estamos nosotros. Por allí, allí atrás. ¿Dónde será? Está en Taquilama, se nos va a ver. Unas playas hermosas. Se escuchan vehículos. Ellos están en el recinto privado. Nosotros estamos en la costanera. No sabemos cómo es la ley acá, creo que son 7 metros desde la parte más profunda, desde la parte más baja de cuando baja el agua, hasta la línea municipal de la vivienda. O sea que si el lago está alto, no lo tenés. Vamos a voltear. Como vemos, hay un parque de que terminó caminando. En un tremendo escampado y nos encontramos con un bosquecito, unas tremendas varices. A ver si podemos pasar. Vamos siguiendo a los chicos. Por acá mola, mola. Por acá mola, mola. Una perrita exploradora, mola. Ah, no te trajiste tu palo. No sabíamos. Ahora que yo subo y ya te llevo. Ahora que tenés que ver por el mitio más firme. Vamos siguiendo el papel. ¿Mora? ¿Mora? Ahí está ¿Mora? Ahí está Mirá, ese ha crecido ahora ¿Arriba de la nada? No, se desmolde, no todo No se desmolde, no todo No se desmolde, no todo Y ya, pará Ahí abajo Ahí abajo Más rayales Ahí, mirá A ver Reina Es del bosque de los árboles Están en la nada mismo ¿Mora? No Reina, vení a saludar Saluda a la chica Es medio antipática Saluda Mora se llama Y este hermoso video continuará Qué raro de arrollar Realmente El río Fui Bastante largo Y nos queda mucho que vamos a seguir mostrando Cuando ha estado subido al lado Y de lo que es la ciudad así De Puerto Fui Así que Nada, los esperamos en el próximo episodio Gracias por llegar hasta acá Estoy por acá Y este es un super árbol caído Entrándose al agua Por acá la reina Por acá mon Yo te ayudo acá Que acá tenés mal de pisar Y yo me puedo agarrar acá y te ayudo Hay unas cabañas Vení acá Vení acá No, vamos a ver Como que estamos fuera de temporada No, no No, hay gente No, no, van de acá no amor mora Hay todas unas cabañas. Bueno. ¿Qué se te va a caer? La otra no diga que voy. ¿Dónde perdíamos la que nos va a checar nosotros? Mira las instalaciones de las casas todas por debajo. No puedo cruzar por este palo. Te iba a dar la mano y me la sacaste. No, no estoy mirando. No, agarrame bien la mano por si no. ¿Este no puede? Acá, acá, acá. Me sabe que yo lo firme. Ay, no puedo, papá. Ay, bueno, para acá. Dale. Ahora sí, ¿dónde la mano? Estás como que han tirado brazos. Ay, es raro. Unas casas. Unas casas. Unas casas para... No, ya, mamá, ya. Está muy difícil. A ver, ya. Déjame, ya te digo. Va. Mora. Mora. Mira lo que hay acá. Mora, dañita. Una para hacer esas duchas de agua. Vení por acá, mamá. Acá se puede. Acá tienen para hacer ese tipo de duchas. Vamos. No tiene nada. Es fácil por acá. No está complicado. Acá hemos llegado al final de esta caminata. Tendríamos que cruzar ahí. Para ver si... No sé lo que hay en otro lado. Pero la verdad es todo propiedad privada. No queremos tener problemas. Nosotros venimos... ...de la ciudad. Muy bien. Esto es lo que sería... Cuarto Fui. Este. Un salón. Este. Seguramente... En esas barcasas que salen con autos. O transporta a la gente. El límite. Que es donde debe estar... En Prefecturas. En Larguería Argentina. En... ...la Administración. Y todas esas cosas. Porque aquí no se hace nada. No se puede embarcar nada. Pero aquí no se puede embarcar nada. Bueno... Esto ha sido todo desde... Cuarto Fui. El Chile es realmente mucho buido. el lugar de turmelo, un poquito, un buen soltero, hay muchas cosas que dependen hay que pagar en Wilo Wilo y ahí tenés de todo, pero para el que venga así y agreste también ahí, y realmente es un lugar muy hermoso hay unas cabañas que están tremendas, que deben ser parte de las inversiones de Wilo Wilo está muy bueno, así que nada, vamos a seguir en Chile, seguramente hoy ya aquí nos arrancamos por algún mirador a ver si podemos trabajar algo, y desde ya gracias por haber llegado acá en este video, gracias, gracias no se olviden si les gustó de suscribirse, que es la manera de suscribirse, compartir, mirar los otros vídeos que hay, que es la manera que nos ayudan, y con el tiempo así podemos monetizar, y también ayudarnos a comprar mejores equipos para filmación o drones, vamos Reina, hola, bueno, hasta acá ha llegado lo de Wilo Wilo, gracias Reina, 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 que ese parrita, vamos, vamos a la casa, vamos a la casa, vamos a la casa Reina, 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 reina